Con un licor de fruta, con licor de fruta, la vacuna mala o de cática, y el licor de fruta, hecha con fruta, mezclada, congelada, así del pan, como el de churriado y banana, y lo haremos con ese tronco tan grande, señor. ¡Director! Ahí está la caja de agua. ¡Para leer! Esos son tropas, esos son para los que van rápido. Así era la casita. Pero era remolcada. Sí. ¿Qué es lo que haremos con estos troncos tan grandes? Vamos a plantar. ¡Vamos a plantar! ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí era el campo deportivo. Aquí está la primaria. Estamos llegando aquí a casa de mamalucina. ¡Vamos! 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 Aquí está la... ¡Vamos! ¡Vamos! Quitas la... la silla blanca que está allá... con todo el dinero que te dieron con el control con el control perro y así estuvo el camino desde las tinajas hasta la casa de mamalucina corten, corten oye la grita le está ahorcando su gato y ya le dije que lo desate vete a ver el gato que tal las tinajas todo bueno eh jajaja por más que busqué cual cosa no hay que ya se los acabaron a lo mejor en la noche sale bueno pues hasta aquí nuestro reporte con el video desde las tinajas para acá hasta la casa de mamalucina saludos a todos bye bye ahí está nos lo esperamos bye 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 bien pechones quemadas rastados hermoso yo jajaja yo no